Música Cabaña El Amargo convoca a su remate anual a realizarse el miércoles 21 de julio a las 13 horas desde la Sociedad Rural de Tostado y por la pantalla de Canal Rural. El médico veterinario Felipe Martínez Ferrario comenta detalles de lo que están preparando. Estamos acá en El Amargo, en La Cabaña, está ubicada en Villa Minetti, Santa Fe, a 30 kilómetros del pueblo y acá estamos previo al remate organizando un poquito todos los reproductores que van a presentarse, así que esto es lo que nos junta hoy. El remate será el 21 de julio en las instalaciones de la Sociedad Rural de Tostado, va a tener una modalidad presencial, así que los clientes que puedan llegar nos pasan sus datos y lo incluimos en el listado y también va a ser televisado por Canal Rural y por streaming en la plataforma de Colombo y Magliano, que va a ser la casa consignataria quien va a rematar. Todo esto va a ocurrir el día miércoles 21 de julio a partir de las 13.30 horas cuando va a comenzar la subasta. En el caso de los presenciales pueden venir en el transcurso de la mañana para ver todos los reproductores en la feria. De todas maneras, desde este momento ya estamos recibiendo a los clientes que quieran venir a valorar los reproductores en el establecimiento, así que pueden contactarse al 11 62 56 72 00. Estamos recibiendo visitas, así que simplemente se contactan, impactamos un día y los recibimos con todos los protocolos correspondientes. Vamos a estar subastando 80 toros y 80 vaquillonas en lo que representamos nosotros y van a estar invitados dos cabañas con brangus, que son Don Livio y San Cayetano con terneras y vaquillonas brangus. Las condiciones del remate son 90 días de plazo, flete gratis a todo el país, así que de donde compren serán entregados los animales y también hay tarjetas rurales disponibles con los convenios correspondientes. Toda la hacienda que se remata conoce Mio Mio o Romerillo, dependiendo como lo llamen según la zona, y son de zona de garrapata, de todas maneras están inmunizados para mayor tranquilidad y nosotros estamos en una zona, particularmente la cabaña, somos libres de grucelosis, tuberculosis y se le hace una sanidad completa a todos los reproductores, ya que con esta particularidad también del flete gratis terminan en distintos lugares del país, así que se hace una sanidad completa para que todos los reproductores tengan la sanidad correspondiente en cualquier zona que vayan, por ejemplo, si van a Formosa tienen rabia o de aquella zona y otras enfermedades también estamos cubiertos para mayor tranquilidad. Nosotros estábamos trabajando con Brafford hace ya 30 años, justamente este remate es nuestro aniversario, así que desde ese momento trabajamos siempre con generaciones avanzadas y buscamos un animal rústico, le damos todas las condiciones en la cría a campo y después en la preparación para que puedan desempeñarse bien en cualquier establecimiento, un animal moderado, con cierto grado de aseguramiento, fertilidad, precocidad, con buenos aplomos, que pueda desplazarse bien en cualquier lugar donde vayan, como le decía antes, con la sanidad, un animal que, todo terreno, que pueda desempeñarse bien en el ámbito que le toque trabajar. Nosotros también somos productores, así que todos los criterios de selección se basan en lo que nosotros también necesitamos, así que todo lo que brindamos es también un poco los criterios que nosotros utilizamos para seleccionar en el campo. De hecho, muchos animales son comercializados, pero otros quedan en la cabaña, así que somos exigentes con la producción porque también es lo que nos nutren a nosotros. Así que los esperamos el día 21 de julio en la Sociedad Rural de Tostado, de todas maneras, como le había dicho, va a ser televisado a través de Canal Rural y por streaming. El remate será a partir de las 13.30 horas, la hacienda estará ahí desde temprano, así que pueden acercarse para ver, presenciar o seguirnos a través de Canal Rural o streaming. El 21 de julio en la instalación de Tostado. El 21 de julio en la instalación de Tostado.